... Se llevó a cabo una nueva inauguración de alumbrado público en Empalmeolmos. Quedó inaugurada una nueva plaza en el municipio 18 de Mayo. Se realizó el lanzamiento del tercer concurso de folclore de Dubós y Solistas. Se corrió la 5K en Las Piedras, denominada Nos mata la desigualdad de género. Número 2 Yo hace un año y medio que dejé de ir. Iba a la U2 y no me anoté más. Y este año mi prima Melani me dijo que iba a hacer un CAIF en el liceo. Y como no tenía quien me cuidaba al niño, me anoté ahí por el CAIF y para ir estudiando. yo de mañana cuido a mi hermana hago las cosas y después me pregunto para ir al liceo y llevar el niño a CAIF Tengo 18 años tuve que dejar el semestre pasado porque no tenía quien la cuide y ahora por el CAIF me va bien Había dejado no sé, creo que dos años y volví a ser segundo pasé y todavía estoy cursando tercero y lo pienso que va a ser completo Capaz que antes cuando no la tenía ella decía no, no quiero estudiar capaz de estudiar en el que viene pero este año dije no varias veces intenté dejar y no es verla a ella y decir no quiero dejar, no quiero dejar de estudiar porque yo sé que en un futuro eso lo voy a necesitar y me va a servir de mucho Este servicio por el que estamos hablando ahora que es un espacio de cuidados y educación nocturno para hijos de estudiantes comenzamos en junio a trabajar en este programa en realidad esto surge a partir de las ATD de las ATD docente, de secundaria donde el liceo número 2 de aquí de Canelones detecta este problema de chicas y algún chico que va con con sus hijos al centro de estudio porque en realidad no tiene con quien dejarlos y esto realmente obviamente que dificulta el proceso educativo de los papás y ahí digo cuando se plantea el problema en la ATD el sistema de cuidados lo toma y bueno también nos convoca a nosotros como Centro CAIF para poder ofrecer este servicio que por ahora es un servicio a prueba estamos atendiendo a los chicos en el horario que en este caso son mamás que las mamás están en el liceo el servicio es de 5 y media a 9 y media y como bien dijimos recién digo que es un servicio de cuidados pero también de educación como gobierno de Canelones nosotros nos encargamos de la parte del acompañamiento de las mamás y los pequeños los pasamos a buscar por el domicilio los llevamos hasta el CAIF y del CAIF al liceo y después el regreso también lo que nosotros hacemos es una charla con ellas en la camioneta donde vamos hablando sobre diferentes temáticas que van surgiendo puede ser sobre alimentación que cuando el bebé empieza a comer como es en el caso de Aurora o también hablamos de algunas materias en el liceo de cómo les va lo interesante es que todas quieren quieren continuar continuar los estudios y Gracias por ver el video. Se llevó a cabo una nueva inauguración de alumbrado público en Empalme Olmos. En esta oportunidad se encendieron 65 nuevos focos de 100 watts de sodio en Villa Olmos. Es muy importante en realidad porque hay mucha población, hay alrededor de unas 600 familias en esta zona y en realidad es muy importante la iluminación. Sin ninguna duda que todo es importante, pero la iluminación para el tema de inseguridad para todos, la iluminación es fundamental. Participaron el intendente de Canelones, Yamandu Borsi, el alcalde de Empalme Olmos, Jorge Álvarez, y un gran marco de vecinos de la zona que se mostraron muy contentos con este gran avance para el barrio. Creo que la diferencia o la novedad está en que esto es una localidad que es un barrio, pero que tiene identidad propia. Esto es la Villa Olmos, que es un lugar precioso entre Empalme Olmos, que es un lindo lugar para conocer. Es un lujito que hay acá desde el punto de vista urbanístico, que bueno, que le faltaba esto, en las calles principales le faltaba iluminación y bueno, hoy estamos poniéndole un poco de luz a esto, pero hay mucha presencia ciudadana, hay mucho colectivo atrás de esto. Muy importante, estamos muy contentos con el avance que tenemos y todo, la placita como la tienen, todos estamos muy contentos. Es un barrio chiquito, pero hay mucha falta en las calles de luz. Quedó inaugurada una nueva plaza en el municipio 18 de Mayo, más específicamente en el barrio El Santo. El nuevo espacio cuenta con juegos infantiles y cancha de fútbol. También se plantaron especies arbóreas nativas en el marco del Plan de Forestación Canario. Para que este nuevo espacio sea posible, participó la ciudadanía, los vecinos del barrio, el municipio 18 de Mayo, así como también diferentes direcciones del gobierno de Canelones, principalmente gestión territorial, acondicionamiento urbano y gestión ambiental. Todo esto era parte del municipio de Las Piedras. En una época no existían los municipios, o sea que era jurisdicción exclusivamente de la Intendencia. Hoy sigue siendo la Intendencia responsable de todo esto, pero aparece un actor nuevo que es un municipio de ustedes, de la localidad. Y lo que nos permite el municipio es tener las decisiones bien cerquita de donde estamos. Y cuanto más cerquita la tenemos mejor, porque este tipo de cosas, esto que se concretó acá, surgió también después de una conversa con ustedes mismos. Me contaban que había mucha gente joven, la discusión, que al principio no es fácil, que se discute y mucho, y se pelea y está bien. Pero la idea es que ustedes, la gente de la zona diga qué es lo que precisa para después venir y hacerlo en el lugar que corresponde. Antes era un campo nada más, que habían dos árboles y dos bancos para sentarse nada más. Pero ahora quedó bárbara, precioso quedó la placita. Apoyamos a los jóvenes, que fueron los que tuvieron más iniciativa con esto, a pesar de que hacía muchos años se estaba peleando por esto. Estaban muy, muy abandonadas, los chicos empezaron por sí a hacer zanja, a limpiar las canaletas y la comisión apoyarlos. Y mandando cartas al municipio para que esto se realizara. Y bueno, tuvimos respuesta. En el marco del cuarto festival de la empanada y el vino, se llevó a cabo el lanzamiento del tercer concurso de folclore de dúos y solistas, a realizarse en progreso el viernes 17 de noviembre, en el escenario principal del festival. Las inscripciones estarán abiertas del 25 de septiembre al 30 de octubre. Los artistas interesados podrán enviar un material en formato MP3 al mail coordinadora cfp.hotmail.com o entregarlo personalmente en la radio comunitaria La City FM de Progreso, en la Biblioteca Municipal de Progreso o en la Oficina Central de la Dirección General de Cultura, ubicada en la ciudad de Canelones. Podrán participar todos aquellos artistas no profesionales, mayores de 13 años de edad. Los menores de edad deberán presentar autorización de padre, madre o tutor. Los ganadores departamentales del certamen podrán representar a Canelones, en nombre de la Dirección General de Cultura, en diferentes certámenes durante el año 2018. Se pueden anotar por mail al mail de la Coordinadora de Comisiones de Fomento, que somos la entidad organizadora del festival. Tienen que enviar archivos de audio en formato MP3, con los datos por supuesto. De ahí se hace una preselección por el jurado y los seleccionados concursan en el escenario el día 17 de noviembre. Si bien es un certamen que está abierto a todas las localidades, el ganador del departamento es el que represente a Canelones en los distintos eventos que el Departamento de Cultura lo consideren. Esto fue una idea que surgió en el segundo año de la fiesta de la empanada y el vino, que nos pareció muy interesante, por lo que hoy decía Alfredo Fernández, darle la oportunidad a gente que canta bien, gente de Canelones, la mayoría, la gran mayoría, que se pueda presentar y darle una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De hacerse conocer, de disfrutar de lo que hacen cantando, pero además también de participar de un evento nacional. Ese es el premio, el premio es la Dirección General de Cultura, la Intendencia los manda, representando a Canelones, a un festival. El de Durán ya no se hace más, lo que estamos enviándose al de 33, que es el más grande del país, de canto. Muy bueno también lo que se habló acá, que sea el tema folclore, porque también tiene mucho que ver con la empanada y el vino, y lo que se intenta desde la comisión organizadora, que además cabe resaltar lo que dijo el Intendente. Esta es una comisión organizadora integrada por todas las comisiones barriales de progreso, o sea que está el pueblo entero en la organización. Bajo la consigna Rescatemos el Barrio Histórico, en Palme Olmos, nos invita a disfrutar de una jornada para toda la familia en este pintoresco barrio ferroviario. La cita será este 7 de octubre, de 14 a 21 horas. Habrá música, stands gastronómicos, artesanos locales, recreación y mucho más. Este domingo 8 de octubre, y como cierre del Día del Patrimonio, y como inicio del 164 aniversario de la ciudad de Sauce, el Centro Cultural Casa de Artigas de Sauce, invita al espectáculo artístico El Alemán 10 años a realizarse desde las 18.30 horas. La apertura estará a cargo de la banda local La Tocánico, El Espectáculo Artístico Familiar será totalmente gratuito. Cada semana Enfoque Regional demuestra todo lo que acontece en varias ciudades y pueblos del departamento de Canelones, donde nuestra gente es la protagonista. El espectáculo Artístico Familiar El Espectáculo Profiller Contigo hay más calles, hay más luces Contigo hay más cuidado ambiental Hay más obras y más desarrollo Contigo hay más canelones Ponete al día Ahora hay más facilidades con los nuevos planes de cancelación de deudas de contribución inmobiliaria por pago contado y por convenios Además, tu municipio se beneficia directamente con lo recaudado Informate, contamos contigo Gobierno de Canelones Un departamento para vivir, trabajar, disfrutar y comunicarse El Gobierno de Canelones lanza su fanpage oficial en Facebook Intendencia de Canelones Y su cuenta oficial en Twitter Arroba y de Canelones Que se suman a su portal web www.imcanelones.google.uy Ahora, más conectados, más cerca, más juntos Gobierno de Canelones ¿Qué haces? No seas malo Soy yo, la naturaleza, que te llama Decís que me querés y mirá cómo me tratás, ¿eh? Tirando basura en cualquier lado Si seguís así, el ambiente se va a seguir poniendo espeso, ¿eh? La naturaleza te llama Aténdela Sin vos, no hay buen ambiente Gobierno de Canelones Avanzando en gestión ambiental En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio Orgullosos de ese legado histórico Hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano 1828 Toda la información, consultas, gestiones y reclamos En un solo número 1828 Teleatención Ciudadana El número de la Comuna Canaria El pasado sábado 16 de septiembre La plaza Valle y Ordóñez de las Piedras Se colmó de público para correr la 5K Nos mata la desigualdad de género Esta actividad, organizada en conjunto Por el gobierno de Canelones Y el Instituto Nacional de la Juventud Convocó a más de 2.500 personas Y se llevó a cabo simultáneamente En 22 puntos del país La jornada que comenzó a las 14 horas Cargada de actividades recreativas Estuvo colmada de público de todas las edades Ya que el día fue propicio para realizar actividad al aire libre Lo que hicimos fue generar una mesa de trabajo Con varios actores locales Entre ellos a destacar la participación del municipio Otros actores de la Intendencia La Dirección de Cultura La Secretaría de Derechos Humanos Ni que hablar todo a nivel de infraestructura Tránsito, gestión ambiental Que también se involucraron en el proceso de organización Y además también contamos con el apoyo De instituciones educativas Formales y no formales Como son los ECAP Jóvenes en Red Los Liceos Las UTU Que también participaron de la organización Participaron de la carrera Colectivos de diferentes partes del departamento Grupos de corredores Y liceos de la zona En el marco de la Semana del Corazón Y sumándose a las actividades nacionales La Dirección de Salud del Gobierno de Canelones Realizó una jornada con demostraciones de reanimación cardiopulmonar Información sobre salud cardiovascular La actividad fue dirigida a funcionarios municipales Y se desarrolló en el centro canario de la ciudad de Canelones Informando un poco Y adhiriéndonos a la Semana del Corazón Que va a ser a nivel nacional Hoy estamos con toma de presión y hemoglocotés Y también informando con el DEA y con los muñecos Sobre la reanimación cardíaco Que nosotros en la dirección tenemos cinco instructoras Y damos cursos, talleres A la población A las escuelas, estudiantes Club de Leones Y bueno, sumándonos a la Semana del Corazón Estamos con toda esta movida Hoy estamos acá El miércoles vamos a estar en la plaza principal Frente a la Intendencia El jueves en el Liceo Tomás Berreta en la Esplanada también Informando un poco De qué se trata toda esta movida Con meriendas saludables Hábitos saludables También tenemos muchas jornadas El sábado vamos a estar en Ciudad de la Costa En una correcaminata Que organiza el Liceo Integral de Solimar Nos invitaron Para llevar los muñecos y el DEA Y informar un poquito de qué se trata Un buen masaje Que solamente con nuestras manos Podemos salvar una vida La segunda marcha artiguista canaria Que había partido desde Sauce El pasado 10 de septiembre Llegó a Paisandú Y participó del homenaje Al general José Gervasio Ortigas Fueron 15 jinetes de canelones Entre ellos dos mujeres Unas 200 aparcerías De diferentes lugares del país Participaron del cierre Del vigésimo tercer encuentro Con el patriarca La parte artística De la ceremonia Estuvo a cargo del grupo Las Fronteritas De Villa Tambores Uno de los momentos Que resultó muy emotivo Fue cuando el intendente De Paisandú Doctor Guillermo Caraballo Recibió un chasque Proveniente de canelones La delegación de jinetes En representación Del gobierno de canelones Y del pueblo Entregó un mensaje De adhesión A la conmemoración Sanducera Del diario Del jefe de los orientales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!